Juan José Christensen es economista graduado de nuestra universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y cuenta con un MBA y varios diplomados. Es entrenador y conferencista en habilidades de comunicación y liderazgo, oratoria, neurocomunicación, comunicación no verbal, comunicación política y media training. Es apasionado por el comportamiento humano, el liderazgo, la comunicación, la inteligencia emocional y todas estas habilidades sociales y habilidades de poder que mejoran el desarrollo humano. Ha brindado conferencias y asesorías en empresas, organizaciones y universidades en varios países de América Latina y de Europa. Juan José, bienvenido a nuestro programa En Sus Marcas. Muchas gracias, un gusto estar acá. Juan José, en comunicación hay axiomas, hay enunciados y uno de los más conocidos, uno de los más populares, digamoslo así, es, es imposible no comunicar. Y según muchos estudios, el mayor peso del mensaje no depende del lenguaje oral o escrito. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, ahí hay que aclarar algunas cosas, porque hay una investigación, hay una investigación que es muy conocida, que es el psicólogo Albert Meravian, que mucha gente la cita, que dice que el 93% de tu comunicación es no verbal. Y el 7% son las palabras. Ahí hay que ponerle un asterisco. Esto, la gente lo extrapola a todas las situaciones y no es tanto así. No necesariamente. Él lo hace, el experimento que él hizo fue puso a parejas a conversar, por darte un ejemplo, ¿no? Es como cuando le pregunto a mi novia qué te pasa y me dice nada. Siempre vas a decir que nada. Nada. Entonces, en esas situaciones, la comunicación no verbal va a ser el 93%, pero hay otras en las que no es así y a lo mejor es el 100%. Incluso, pero Juan José, incluso en ese nada depende cómo digas ese nada y depende la cara que tú pongas con ese nada. En esa situación, en ese tipo de situaciones es verdad que tiene un gran componente, pero hay otras en las que es menor. Por ejemplo, si estamos conversando y yo te digo, hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué componente le podemos dar ahí a lo no verbal o a lo que yo estoy diciendo? Bueno, pero tal vez ahí le va a la otra persona un poco, ¿no? De cómo es, cómo pregunta, cómo se para. A veces incluso puede ser el 100%. Con mis amigos, digamos, vos vas por la calle y solo eso, eso es 100% no verbal. Y ya entiendes que es cómo estás, qué tal, qué me puedes decir. O cuando te despides de alguien, solo lo haces así o lo saludas, ya sabes que hay un intercambio. Eso, que es también tal vez muy de, hay personas que prefieren de la cultura. A mí me ha pasado que estuve en Argentina y una parte de Argentina se saludan con dos besos y en otra con uno. Y los hombres se dan besos. Los hombres también. La primera vez que yo, que se me acercó un compañero de la universidad a despedirse de besos, fue para mí un, o sea, fue desprevenido porque acá no estamos acostumbrados a eso. No es que esté bien o esté mal uno o el otro, simplemente es algo que... Es cultura. Es cultura. Como en Europa, hay países donde te saludas con dos besos y entonces yo he visto y me ha pasado, es como saludas con uno y te quedas. Claro, y la otra persona se va de lado. Pues suele pasar. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Igual definimos y decimos que el lenguaje no verbal es súper importante y tiene un gran peso en la comunicación. En una comunicación que puede ser así, como tú y yo conversando, en una comunicación de un político, en la comunicación de marcas, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación no verbal? Ok, la comunicación no verbal es todo lo que no son las palabras. ¿Y qué incluye esto? Nuestro tono de voz, nuestra vestimenta. Nuestro lenguaje corporal, nuestras expresiones faciales, nuestros gestos, nuestra postura. La proxémica, también estoy aquí, ¿qué tan cerca estamos de las otras personas? Si estamos muy cerca, muy lejos, si tenemos una audiencia. Todo eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Claro, eso comunica algo también. Si yo estoy en las fotos, por ejemplo, hacen análisis con las parejas, en que las personas que están más cercanas, sobre todo en hombres, cuando se toman fotos suelen juntar más sus caderas. Y la gente que no se conoce tanto, se aleja un poco más al tomarse la foto. Entonces, todo eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Cuando algo no te gusta, cuando algo no te gusta, un pensamiento, una idea o algo, si no te gusta, te echas para atrás. Es como, ¿qué está pasando ahí? Porque puede ser que te quieres relajar, puede ser que quieres estar más cómodo, más cómoda. Me acomodo en así. Pero si todo el tiempo estás así, y justo cuando introducen una idea, pasa esto, hay que averiguar más. Claro, ¿dónde pones las manos? También, ¿dónde pones las manos? Va con los gestos y con la parte de, ¿qué hago yo visible para el resto? Claro, pero lo haces inconscientemente. Porque cuando tienes un problema o tienes una discusión de pareja, digámoslo, no es que planeas poner esa cara. Es como, es la reacción que te sale, es natural, ¿o no? En situaciones con alta carga emocional, sí, es más inconsciente. Pero en situaciones más controladas, digamos, como un discurso, si lo has entrenado, lo puedes practicar y puedes hacerlo mejor. Que lo hemos visto en discursos políticos, eso es. Puedes hacerlo más intencionalmente. O en pitch de negocios, cuando haces una presentación de negocios también. En situaciones emocionales es más difícil, cuando alguien está con una alta carga de ira, de tristeza, de felicidad, ahí es más difícil controlarlo. Ok, uno de los puntos importantes en la construcción del mensaje y en la construcción de la marca personal es el mensaje. Cómo defines el mensaje, que sea sencillo, claro. Y bueno, ahí también viene la comunicación no verbal, porque estoy comunicando a través de eso. Y también el tono de comunicación que utilices. Entonces, ¿cómo influye la comunicación no verbal en la construcción de una marca personal o una marca profesional? Bueno, ahí empecemos por el principio, diría mi papá. Primero lo primero. Primero lo primero, la apariencia. Vamos a decir que vivimos en un mundo en el que la portada del libro no importa, hay que juzgar a la gente por lo que es, no por lo que parece. Es el mundo ideal, pero no es el mundo real. Hay una investigación muy interesante que siempre me gusta citar, de Alexander Todorov, que te hago una pregunta. ¿En cuánto tiempo crees tú que nuestro cerebro hace una primera impresión de la otra persona? No, lo sé, pero debe ser muy rápido. Lanza un número. Inmediato, no sé. Dos segundos. Dos segundos, ok. Esta investigación dice que lo hacemos en 0.1 segundos. Wow, más rápido. Para que tengas una idea, un parpadeo dura 0.3 segundos. Claro, o sea... En menos de un parpadeo, la otra persona ya se hizo una primera impresión de ti. Pero es todo un proceso del cual no eras consciente. Claro, no, no somos conscientes. Y no solamente que no somos conscientes, es una primera impresión de cinco cosas. Qué tan competente eres, qué tan atractivo eres, qué tan simpático eres, qué tan agresivo eres. Entonces es, en 0.1 segundos, la otra persona ya está juzgándote, solo basándose en tu apariencia. En lo que vio. En lo que vio. En ese momento. O sea, tal vez en ese momento estabas en una discusión, manejando. Así es. Y ya se formó... En un fragmento de segundo te dijo... Y ya se formó una impresión de ti. Entonces, empecemos por ahí. La apariencia. ¿Cómo te quieres proyectar? ¿Quieres proyectarte como una persona más seria o más relajada? ¿Quieres proyectar que tu marca es total seriedad? Es decir, te vas a vestir siempre formal. O quizás algo más cotidiano y te vas a vestir algo con camiseta, por dar un ejemplo. Entonces, primero, el tema de la apariencia. De ahí sí, ya cuando empecemos a interactuar ya entran otras cosas. Tu voz, tu lenguaje corporal, tu postura, tus manos, tus expresiones faciales. Si vamos a... Estamos hablando de un político reconocido. Si su mensaje o su estrategia es la ira o el enojo o el desencanto con algo. Claro. Lo más problema es que sus expresiones, todo muestre ira, todo muestre... O sea, no uso lentes. Claro. Todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver. ¿Qué elementos decíamos que teníamos que tomar en cuenta? Más allá de la postura, vestimenta, la voz. ¿Qué otros elementos, Juan José? Bueno, desde lo no verbal también es entender qué colores quiero transmitir con mi marca personal o con la marca de mi producto. No solamente los que te queden bien. Claro. Preferible sería lo ideal, que el que te quede bien sea el que transmita lo que quieres. Se habla mucho sobre la psicología del color. Los estudios lo debaten un poco, si es que de verdad el color influye en el comportamiento y en las emociones. Pero hay ciertas asociaciones que se hacen, como que el rojo es pasión, fuerza, poder... Pero no es lo mismo para una mujer... A ver, la actitud de una mujer no es la misma cuando te pones lápiz de labio. El otro día lo conversaba con alguien del programa. No es lo mismo ponerte un lápiz de labio rojo que no usarlo. O tus uñas o tu ropa. Claro, es que todo eso tiene que ver con el empoderamiento. Un hombre se siente más confiado cuando usa terno que cuando no. ¿Por qué? Porque la mujer cuando usa lápiz de labio rojo se siente más poderosa. Es como un tema como definitivamente tu apariencia también... Es tu actitud, ya sabes que va, estás en modo... Claro, es como que te pones en un personaje. Es como que cuando pasa esto, yo no soy lo que... Me estoy poniendo en otro modo. Ok, la voz. Yo he tenido consultorías en temas de comunicación. Hemos revisado algunas cosas y hay gente que me dice, a mí no me gusta mi voz. A mí me ha pasado que la gente me dice, o una persona me dice, no, es que yo hablo demasiado rápido. Hablo demasiado rápido y eso quiero mejorarlo. Y yo, pero bueno, la primera pregunta es, ¿qué te hace pensar que hablas tan rápido? ¿Alguien te lo ha dicho o tú piensas, no, es que yo creo eso? Y esto es algo que se repite. Muchas veces la gente se auto juzga porque cree... Somos muy duros. Sí, con nosotros mismos. Entonces a veces no es tanto así. Pero bueno, definitivamente la voz tiene un efecto en cómo la gente nos percibe. Si yo estuviera hablando todo el tiempo con una voz bajita... Claro, no hay energía. Baja energía. Si yo estuviera en cambio gritando, parece, ¿qué le pasa a este loco? Entonces hay que tratar de encontrar un punto medio según lo que yo quiero comunicar. Pero para mí la voz es este elemento que te puede diferenciar. No hay personas, no hay dos, tres personas con este sonido, esta sonoridad, este tono. Entonces es un poco aprovecharlo. No, piensa en los locutores, por ejemplo. Un locutor que tiene una voz muy gruesa y tono grave. Me imagino cómo es. Claro. Es más, a veces pasa que tú escuchas la voz y dices, jamás me imaginé que hubiese tenido esa apariencia esa persona. Claro. Y también te puede pasar que en las mujeres es como nos han acostumbrado, nos han dicho que las mujeres tenemos que hablar más bajo. Que las mujeres tenemos que... Sí, creo que tiene que ver también con la cultura y con la asociación del género con eso. Como no le dices la voz, haz caso. Y es que es tan interesante este tema que hacen investigaciones y se dan cuenta que por lo general incluso las mujeres en los deportes y en las actividades que hacen suelen poner las actividades que no son abiertas o competitivas. Por ejemplo, mientras el hombre está jugando fútbol en la cancha, a la mujer le hacen la casita de juguetes, la casita de muñeca. Entonces como que todo eso al final del día también va afectando. Claro, claro. Me imagino que sí. Yo la verdad desde como he crecido entre hombres, tengo hermanos, dos hermanos, la verdad eso no me pasaba a mí. Cuéntame, Juan José, tú eres economista graduado de nuestra universidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo hubo ese matrimonio con la comunicación, la oratoria, temas políticos? Bueno, yo comencé estudiando economía aquí en la Católica. Muy bien. Mi papá era profesor de economía y como que siempre estuve relacionado con ese mundo. Mi papá daba clases y entonces a veces él me traía, como que estaba un poco metido. Era en la casa. Siempre me gustaban las matemáticas. Dije, bueno, economía, quiero hacer también lo que hace mi papá, voy a estudiar economía. Me metí a estudiar economía y al primer año fui parte de un movimiento estudiantil, un movimiento político y parte de eso era dar discursos. Entonces yo iba, preparaba mi discurso, lo daba y me decían que lo hacía bien. Entonces comencé a convencerme de que lo hacía bien y me pedían que comience a ayudar a los demás, a los que no lo hacían tan bien. Esa fue como mi primera experiencia con enseñar o tratar de enseñarle a alguien a comunicar. Y se encendió esa llama. Y dije, wow, esto me gusta, lo hago bien porque ayudando de manera casi intuitiva la gente mejoraba. Entonces dije, bueno, esto me va bien, me gusta, voy a intentarlo. Y ahí, ya eso fue un viaje sin retorno. O sea, comencé a certificarme, a estudiar. Ok, ¿y cómo empieza el tema de las redes sociales? Ya he visto tus cuentas, tienes muchísimos seguidores. ¿Cuándo empieza el boom? ¿Cuándo empiezas a trabajar en redes sociales? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo entré a la universidad en el 2019, no, no, 2018. No, 2017, wow. Bueno, en 2017 entré al pre, bueno, en esa universidad. Entonces, en el primer año que pasó eso, fue lo que yo que comencé a gustarme, comenzó a gustarme estos temas. Comencé a estudiar más, a practicar, a certificarme. Pero llega la pandemia en el 2020. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría compartir estos conocimientos. Siempre me había gustado compartir lo que sabía. Y comencé a compartir este tipo de conocimientos en redes. Ahí, en pandemia, lo hacía un poco intermitente hasta el 2022. En el 2022, ahí sí empecé a hacerlo constante. Subía todos los días, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días subí un video. Ese fue el periodo en el que más crecí. Ese fue el periodo en que se me viralizaron varios videos. Tuve videos de más de 6 millones de vistas, 7 millones de vistas en TikTok, en Instagram. Es más, la gente, yo tenía momentos en que subía de a 10.000 seguidores por día. Para mí era una locura. Antes de eso tenía, ¿qué? 3.000 seguidores que me conocían por la universidad, el colegio. No más. Entonces, de ahí a saltar a tener más de 100.000 fue un salto radical para mí. Y también fue comenzar a ponerle más empeño a la creación del contenido. Ok. Y bueno. ¿Lo haces tú solo? En ese momento yo hacía todo, todo yo. ¿Celular? Literal. Ponía el celular ahí, bueno, vamos a grabar. Me compré un aro de luz y grababa. Entonces, ahí yo hacía el guión. Yo hacía... Porque uno dice, ah, bueno, no veo un video. Pero detrás de hacer un video para redes hay una generación de ideas de qué voy a hablar. Hay una creación de un guión, poner un gancho atractivo, grabar el video, editarlo, hacer un caption para el video, buscar los hashtags. O sea, hay toda una estrategia detrás para hacer eso y yo hacía todo eso. Ya hoy ya no es tanto así. Ya tengo un equipo que me ayuda, pero en ese momento era así. Cuando tú hablas de este tipo de creación de contenido y hablas de las ideas, ¿tú hablas de las ideas o de los conceptos que tú crees que le importan a la gente que te está viendo o que para ti son importantes? Hay una combinación ahí. Entonces, por ejemplo, yo primero veo qué es lo que yo quiero hablar y cómo yo quiero posicionar mi marca en qué temas. Entonces, a partir de eso dije, bueno, quiero que me posicionen con habilidades blandas. Fue lo primero que yo comencé a hablar de comunicación, inteligencia emocional, liderazgo. Poco a poco fui viendo qué era lo que más funcionaba y dije, bueno, a la gente como que más le interesa comunicación no verbal, por ejemplo. Y dije, bueno, voy a hacer más contenido sobre esto. No hay muchos especialistas. Claro. Entonces, ahí fue una combinación. Primero lo que yo quería y después de ver lo que yo quería, dentro de lo que yo quería, qué es lo que más quería la gente. Y ahí fui haciendo ese contenido. Tres tips de lenguaje corporal, de comunicación no verbal, para poder también posicionarte y para trabajar en esto que tanto queremos, que es la credibilidad. Bien, justo en unos días, no sé cuándo salga esta tendencia, pero en unos días voy a subir un video sobre la credibilidad, cómo mejorarla. Pero algo que es bastante importante es el lenguaje corporal. Una persona es más creíble en tres factores. Primero, por su postura. En vez de tener una, si tienes una postura de caída, contractiva, hacia abajo, te hace menos creíble que tener una buena postura. Tus manos, mostrar tus manos y utilizarlas también te hace más creíble que no usarlas. Si yo las estuviera escondiendo todo el tiempo. Instintivamente, la gente puede pensar que estás escondiendo algo. La gente podría pensar eso, aunque no sea verdad. Aunque no sea verdad, la gente puede pensar eso. Entonces, mostrar tus manos y utilizarlas. Y la otra es, acompañado con usar tus manos, evitar posturas cerradas. Es decir, cruzarte de brazos, o ponerte en una mesa así, o estar así mientras hablas. Es decir, todas estas cosas pueden afectar a tu credibilidad. Recuerden que vivimos en un mundo de percepciones. Tú puedes ser una persona muy honesta, muy veraz, muy transparente, pero si la gente no percibe eso de ti, es complicado. Claro, es cómo se forma esta imagen. Estamos hablando ahí de identidad, de elementos que siempre están en la imagen del otro. O sea, que siempre están en el imaginario, en la cabeza del otro, no necesariamente. Y por eso es que lo hacen más complejo los temas de comunicación. Sí. Y también más consciente. ¿Eso te parece también importante? Porque creo yo que la gente no es consciente cuando graba un video, tal vez, de qué es exactamente lo que transmite. Antes de pasarle un tip que se me pasaba, que es muy importante, que es al hacer videos, o en esta era virtual, el contacto visual es ver a la cámara, no a la pantalla. Entonces, eso en los videos o en las videoconferencias, en vez de estarte viendo a ti en la pantalla, yo sé que es complicado al comienzo comenzar a ver a lente, porque así es como se ve un contacto visual, viendo la cámara. Y que tiene que estar a la misma altura. A mí, por ejemplo, aquí en producción, algunos me retan cuando pongo el teléfono abajo, cuando grabo, cuando voy, porque me dicen, las personas se tienen que mirar. Si yo tengo un celular como este, por ejemplo, ¿tengo que verlo a dónde? Acá. Claro, al lente de la cámara. Al lente de la cámara. Así es. En este ambiente es lo mismo. Ahora yo estoy viendo a la cámara, pero si yo estoy viendo hacia abajo, por ejemplo, se ve diferente. No es lo mismo. Entonces, sí, el contacto visual es importante. ¿De ahí con la otra pregunta era? Bueno, veamos un poco qué consejos les das a las personas que están construyendo su marca profesional. Ok, eran estos consejos y algo... Ah, eran los tips al principio. Y de ahí ya yo también me perdí. Pero vamos un poco con los consejos para... Es que era una buena... Ah, ya me acordé que era. Era lo de la conciencia. Ah, sí. Si somos conscientes. Somos conscientes. Yo creo que no somos muy conscientes. Sí, hasta que alguien no te lo da a notar, no eres muy consciente. Es más, ni siquiera eres consciente de que los demás lo hacen tan bien. Mucha gente me escribe en redes y me dice, nunca me he dado cuenta de eso o nunca le había prestado atención a eso. Y lo que pasa con la comunicación no verbal es que es algo que tú dices, mira, me cae bien esa persona. Siento que me gustó lo que dijo, lo que hizo, lo que hace. Eso es comunicación no verbal. Si algo te gustó y no sabes exactamente qué es, lo más probable es que esa persona haya tenido una buena comunicación no verbal. Un buen tono de voz, un buen storytelling, un buen lenguaje corporal. A veces no podemos ponerlo en palabras porque no entendemos qué es. No sabemos qué es eso. El cerebro lo entendió. Así es. Y lo traduce con, me parece que es una persona en la que confío. Me parece creíble, me parece que es un buen líder, me parece una autoridad. Claro, o me parece que no. O me parece que no. Yo creo que eso que está diciendo no, hay algo que no hace clic, decimos. Así es. Y entonces eso tiene que ver, y siempre trabajamos en el tema de comunicación con la percepción. Entonces, primer consejo, hacerlo consciente. Sí, primer consejo, comenzar a ser más consciente en nosotros y en el resto. Claro. Ahora, cuando queremos, un profesional quiere trabajar y quiere mejorar su comunicación no verbal. ¿Cuáles son esos errores? Ya dijimos como unas recomendaciones, pero ¿qué es, según tu experiencia, lo que puedes ver que se repite? Un error, digamos lo error, un tema, un reto, un tema para poder mejorarlo. En mi experiencia, lo que más he visto de errores es el uso de adaptadores. ¿Qué son los adaptadores o manipuladores en comunicación no verbal? ¿Son estos gestos o movimientos que hacemos o autotoques que hacemos que transmiten nerviosismo? ¿Por qué? Probablemente estamos nerviosos. ¿Qué es esto? Digamos, tenemos un anillo y estamos jugando con un anillo. Tenemos un collar y estamos jugando con el collar. Los hombres pueden jugar con el cuello de su camisa. Con las manos. Estar lavándote las manos, como si estuvieras así apretándote. Darte un autoabrazo y estar, esto lo veo mucho, sobre todo en presentaciones académicas, cuando están con el profesor, por ejemplo, y se sienten atacados por las preguntas, comienzan a autosobarse, pensar en tus estudiantes, o se cruzan de brazos, o cruzan las piernas y hay un bailoteo. Entonces, todas estas cosas son cosas que los hacemos porque definitivamente estamos nerviosos. Estamos en un momento de tensión o estamos en un momento que no nos hace sentir cómodos. Y también transmite eso. Entonces, es como, si no quiero que la gente, yo puedo estar nervioso, pero no quiero que la gente perciba eso. O lo note. Para que no lo noten, lo que tengo que hacer es evitar este tipo de adaptadores. Ese para mí es el primer error más común que hay. Y claro, puede pasar también muchas veces, no lo sé tú que eres experto en ese tema, que si hay algo que me molesta, yo cruzo los brazos y voy un poco hacia atrás. Porque es para mí como una señal de, quiero alejarme de esto que está pasando. Ese es uno de los, sí, pasa y por eso mismo es uno de los grandes mitos en la comunicación no verbal de que si alguien se cruza de brazos, está cerrado o está cerrada. O está aburrido. A lo mejor está aburrido, a eso voy, por eso es un mito. Porque no es lineal, en la comunicación no verbal no es tan lineal de decir esto significa esto. A lo mejor no tiene donde apoyar los brazos y quiere cruzarse de brazos. A lo mejor tiene frío, te hace mucho frío y tiene que... Como ahora. Así es, entonces eso puede pasar, pero que pase ciertas veces no significa que sea una regla. Eso es lo que quiero llegar. Pero sí, sí sucede. Ok, perfecto. Entonces hemos revisado como un poco cuáles son los consejos, qué es lo que podríamos hacer. Cuáles son, estos pueden ser los errores más comunes. Un poco que lo has visto dentro de tu experiencia profesional. ¿Cómo nosotros entonces podemos ser conscientes, revisar tono de voz, subirlo, bajarlo, dependiendo de lo que querramos comunicar? No necesariamente por ser mujeres tenemos que hablar un poco más bajo. Un hombre tampoco lo tiene que hacer más alto. Además, es todo ser estratégico. Si yo quiero, por ejemplo, comunicar algo muy importante, en este momento yo bajo mi velocidad de voz y te digo, oye, préstame atención a lo que voy a decir en este momento. Porque en serio te va a cambiar la vida. A que yo lo diga de otro tono. Entonces, ver cómo lo hago estratégicamente. ¿Cómo lo puedes mejorar? Esa bajada es como... Te atiendo, porque ¿qué está pasando? Claro. ¿Por qué lo estás bajando? No, además es como cuando te van a contar un secreto. Es como algo, hay un principio de influencia bastante conocido de Robert Cialdini que es la escasez. O sea, él dice, mira, es una regla de economía también. Mientras más escaso es algo, mayor valor tiene. Aplícalo a la voz. Mientras más escaso es tu velocidad, tu volumen de voz, es porque la gente lo va a percibir con mayor valor lo que vas a decir. Pero solo un momento. O por supuesto, estratégico. Porque si lo haces siempre ya no es escaso. Claro. Ya no es escaso, entonces ya pierde su valor. Pero sí, va por ese lado. Ok. La comunicación no verbal es una herramienta poderosa que se construye y que se la utiliza para construir una marca profesional o una marca de un producto. Hay un tono también comunicacional. Cuando hablamos de tono, no solamente estamos hablando de la forma como utilizas la voz, sino de lo cercano o distante que crees que alguien puede querer ser o querer proyectarlo. Sí, puede ser si quieres tener un tono más profesional, más cotidiano, más amistoso, más serio. Por ejemplo, a mí, si yo quiero, si estoy con, a veces doy también clases para, bueno, las charlas para adolescentes. Entonces, los términos que utilizo con adolescentes no es lo mismo que en una certificación internacional de comunicación política. Ahí yo puedo, digamos, si yo quiero hablar de media framing, ese término lo puedo utilizar en la certificación internacional, pero si quiero hablarles a los chicos de media framing, debo buscar otros conceptos. Entonces, el tono es, va a ser un tono más simple o va a ser un tono más profesional o más serio. Todo eso va a tener que influir en cómo yo quiero transmitir mi marca. Ok, entonces, muchísimas gracias, Juan José, por habernos acompañado. Nos queda también como algunas lecciones de esta entrevista que ha sido realmente interesante e importante, que ha aportado con elementos, como la construcción de este mensaje y la forma como lo comunicas. Para nosotros, la forma es tan importante como el contenido del mensaje y debemos ser conscientes de nuestros movimientos, de los gestos, para poder transmitir lo que realmente necesitamos. ¿Quieres conocer más sobre este tipo de temas? Bueno, yo te espero en nuestro siguiente programa de En Sus Marcas.